...que puede ser que sea tradicionalmente suscrito por alguna u otra más, si así lo consideran, está abierto el texto para que pueda ser atendido este exorso. Honorario congreso del Estado presente en la voz de la voz de Fernando Álvarez Monti, mi carácter de diputado de la 66ª legislatura de este honorario congreso del Estado e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en uso de las diluciones conferidas por el artículo 167 de la fracción primera. Perdón. La fracción primera de la vía orgánica de Ecuador y del Estado de Chihuahua con varios colombianos de las diputadas y diputados que creamos la Fiscalía Parlamentaria de Acción Nacional así como los diputados que ya mencioné desde los partidos Progresión Institucional, Movimiento Ciudadano, Partido de Unión Social y Partido de la Valianza, de momento, para que se puedan sumar, por supuesto, a esta iniciativa. Para presentar la iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución al efecto de exhortar al honorario congreso de la Unión para que modifique la iniciativa mediante la cual se pretende instituir la Guardia Nacional al tenor de la siguiente posición de motivo. Como es de todas y todos conocido, el día 19 de noviembre de 2018, el grupo parlamentario del Partido Moreno en la Cámara de Diputados presentó un iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los artículos diversos, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 16, 21, 31 hasta 123. La complejidad de dicha reforma busca instaurar la Guardia Nacional en un grado de constitucional, lo que por su relevancia ha sido motivo de diversos debates, foros y opiniones a nivel nacional e incluso opiniones de la ley internacional. Dicho dictamen pretende militarizar las funciones de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, es decir, involucrar a los militares en la prevención, persecución e investigación del delito. Lo anterior se contrapone a la tendencia mundial en la que el mando de las corporaciones de seguridad pública recae en mandos civiles a la par de la desmilitarización de las calles. Sin embargo, la tendencia es separar funcionalmente estas dos instituciones, militares y civiles. Tan es así que un análisis realizado por el investigador Victor Manuel Sánchez Sánchez Valdés revela que en los mandos de las policías de 200 países la tendencia es hacia los mandos civiles. Dicho estudio refiere que el 67% de esos países tienen mandos civil, el 8% predominantemente civil, el 8.5% es concurrente y solamente el 16% es predominantemente militar. La postura de esos grupos parlamentarios que hoy se suman a este punto de acuerdo coincide con la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual consiste en otorgar la primacidad de las instancias civiles sobre las militares es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que nuestro sistema democrático no se vea condicionado o amenazado por intereses políticos o de cualquier otra índole de las estructuras militares o sea viciado por la amenaza del recurso de las fuerzas. Lo anterior debido a que la propuesta presentada por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión genera el riesgo de que se volvieran derechos humanos no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con impunidad debilita nuestra institucionalidad civil y democrática además de contravenidas sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir. Ahora bien, existen resoluciones de la Corte Internacional que resultan los militares para México y que refieren lo siguiente En el caso de Álvaro Espinosa en su párrafo 182 menciona La Corte confirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservadas a los fuerzas policiales civiles No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad la participación de las fuerzas armadas debe ser Inciso A. Extraordinaria De manera que toda intervención se encuentra justificada y resulta excepcional, temporal y restringida a lo exactamente necesario en las circunstancias del caso B. Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles sin que sus labores puedan extender a las propiedades propias de las instituciones por operación de justicia o policía judicial o ministerial C. Regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad proporcionalidad de absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia Y la fiscalizada Inciso D. Programas civiles competentes, independientes y técnicamente capaces Como podemos darnos cuenta el proyecto presentado por los candidadores de Morena contraviene la corriente de derecho humanista que se ha fortalecido en nuestro sistema jurídico en los años recientes pues pretende imponer a los militares de forma ordinaria y permanente a cargo de las tareas de seguridad pública aumentando el riesgo de posibles abusos de los derechos humanos ya que la función y la formación de estos cuerpos militares es prevenir amenazas que atenten contra la soberanía nacional De ahí nuestra postura al mencionar que bajo la Guardia Nacional nuestro sistema democrático podría estar condicionado o amenazado a intereses políticos o de cualquier otra índole en las estructuras militares o bajo el control político unipersonal por lo anteriormente expuesto con fundamento en los impuestos los artículos 57 y 58 de la Constitución Jurídica de nuestro Estado que se somete a la consideración de esta honorable representación popular en el siguiente proyecto de acuerdo de la resolución único se exhorta al honorable Congreso de la Unión para que considere las diversas posturas y opiniones de gobernadores alcaldes, legisladores y expertos en la materia para replantear el proyecto de reforma constitucional que instaura la Guardia Nacional desde su formación a las instituciones y para que este cuerpo tenga un mando civil transitorios económico aprobado que sea turnos de la Secretaría para que elabore la ministra de decreto correspondiente dado en el procedimiento oficial del Parlamento de los Pueblos Legislativos en la Ciudad de Chile